Hablar de nuestras mamás es algo muy especial y cada uno de nosotros hemos tenido la dicha de llegar a este mundo por medio del vientre de una mujer que es nuestra mamá. Para bien o para mal, a lo mejor no es la mujer perfecta, pero quiero dedicar este al que madruga especialmente a nuestras mamás, a María Santísima. Quiero darme la bienvenida, esto es al que madruga, Dios le ayuda. Prepárate para orar, cantar, chatear y recibir las luces que iluminarán tu nuevo día. Al que madruga con Lalo Salazar. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu hermano en Cristo, Gerardo Lalo Salazar y esto es al que madruga, Dios le ayuda. Estoy haciendo este pequeño programita por las mamás y en honor a ellas, muy especialmente a María Santísima, en este mes tan especial dedicado a ella. Y yo quiero realmente hacer el énfasis en primer lugar para que valoremos su presencia, su amor, su ternura, luego su consejo, las indicaciones y las correcciones que ellas nos han hecho a lo largo de la vida. Y número tres, ¿cómo podemos valorarlas aún más? Quiero invitarte, vamos juntos orando con la palabra de Dios. Del Evangelio de San Lucas capítulo 1, versos del 26, perdón, del 39 al 45. Y dice así, Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tres cositas quiero decirte sobre este pasaje bíblico. En primer lugar, el desinterés, la incondicional entrega que tiene la Virgen María, para atender y servir la necesidad del otro. Ella tenía seis meses, ya nos decía un poquito antes el Evangelio, tenía seis meses de embarazo y se va sola. Sola se va por toda la serranía, quien sabe cuántos días tendría que haber caminado, un par de días mínimo, mínimo un par de días, para haber llegado hasta aquella región donde estaba su prima Isabel. El servicio incondicional de una mujer que sabe lo que tiene que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Y número dos, el saludo de María. Las palabras de la Virgen María son tiernas, dulces, suaves, que no hay alma sobre la tierra que pueda resistir a su amor y a su ternura. Tan así que aquella criatura, Juan, brinca y salta, que es el primero, como se dice, dicen los estudiosos, que es el primero que reacciona a la venida del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Isabel, que lo llevaba allí. Pero mala Virgen María saluda y ella es el canal para que el Espíritu Santo venga a la criatura en el vientre de Isabel, Juan, y también a su prima Isabel. El saludo y las palabras de María, que son el canal perfecto para la venida del Espíritu Santo. Y luego se queda sirviéndole y atendiéndole, hasta que ella se alivia y da luz a Juan el Bautista. Es decir, no es un servicio de un ratito, express, instantáneo, vengo un rato, te ayudo, perdón, me tengo que regresar. No, es un servicio permanente, al menos para atender y cubrir la necesidad. Y mira que ella se queda, como se dice, casi olvidándose de sí misma, entregándose. Decía San Agustín, si no tienes nada que dar, date a ti mismo, date a ti mismo. Y ella lo hace en un servicio desinteresado, en un servicio desinteresado. ¿Hasta qué medida tú y yo estamos invitados a dar ese servicio desinteresado en nuestra vida diaria y cotidiana? Cambiando pañales, barriendo la casa, lavando los trastes, haciendo mi trabajo honradamente, honestamente, obedeciendo a mi patrón, obedeciendo a mi cónyuge. Tratando con misericordia a mis hijos. Vamos a orar. Mi Señor Jesús, tú me pides que haga siempre tu voluntad. Y a veces mi voluntad se opone a la tuya, Señor. Porque no me gusta servir, me da flojera servir. Y quiero servir nada más por un ratito, a mi conveniencia, cuando yo quiero, cuando a mí me gusta, cuando estoy dispuesto. Y yo, mi Señor, quiero al ejemplo de María, imitarla a ella, que lo dio todo. Casi sin pensarlo. Un fiat al ángel Gabriel, ante tu plan de amor, tu plan divino, tu plan de salvación, que implicaba el sacrificio. Ella dijo, fiat, sí, hágase. Y yo quiero imitar eso, mi Señor. No pensarlo tanto. Más bien, reaccionar y responder decisivamente, pronto, en el momento oportuno. En este día te pido, mi Señor Jesús, por la intercesión de mamita María Santísima, tu madre, que también es mi mamá, que me ayudes a cumplir hoy tu voluntad en el servicio, en la misión y en la vocación que tú me has dado. Por la intercesión de ella, su esposo castísimo, el santo del silencio, el Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reto del día de hora es agradecer a nuestras mamás. Si tú todavía la tienes viva, agradecela y valórala. Y dale gracia por el consejo que ella te ha dado. Y si ya no tienes a tu madre, que te ha traído a este mundo, cerca, contigo, llámale o ofrece una oración a Dios por ella, para que el Señor la tenga en su santa gloria. Que Dios les bendiga. Esto fue Al que Madruga Dios la Ayuda, Gerardo Lalo Salazar. Se despide. Hasta pronto. Chao. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, tan grande. Lo que me hace feliz es sentir tu bendición. Yo me hace feliz es decirte. Y sé que tú eres tan grande, tan grande, tan grande. Música Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho, no Abraza mi corazón Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Tan grande, lo agradezco Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición Tu lluvia en mí 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 Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho, no Abraza mi corazón Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande Tan grande, lo agradezco Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición Tu lluvia en mí Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición Tu lluvia en mí Oh... 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 Gracias por ver el video.